Muy buenas tardes, soy la doctora Adelaida Negrete, psicóloga, psicoterapeuta, que hoy les voy a hablar de las conductas problemáticas de los niños de 6 a 12 años. Como nosotros bien sabemos, los niños atraviesan ciertas etapas de cambiamentos en su desarrollo. Ahora, este desarrollo de la edad de 6 a 12 años es un momento crucial en la vida de los niños, porque aquí es donde se formará, se desarrollará su personalidad del niño. Entonces, nosotros iniciaremos hablando de las características más comunes en los niños de esta edad. Las principales características es que son muy activos y curiosos. Esto quiere decir que ellos siempre están explorando, buscando la novedad, viendo en todo lado, y esta es una característica muy importante de esta edad. Otra es el egocentrismo, que quiere decir que los niños, todo gira alrededor suyo, su mundo es alrededor suyo. Esto también se refiere que ellos buscan siempre girar alrededor suyo para satisfacción suya o por intereses personales suyos. También buscan la aprobación y reconocimiento, especialmente de los adultos, ¿no? Y por eso se portan bien, son muy obedientes, o también puede ser el caso contrario, que responden en una manera de protesta, que son muy testarudos o son muy necios, ¿no? En este sentido. Otra característica es que experimentan cambios emocionales fuertes. Esta es una etapa donde las emociones en ellos son muy intensas. Pero esto no quiere decir que sí se supera el límite de las emociones fuertes, ya quiere decir que aquí hay una dificultad o un problema grave. Entonces, es aconsejable dirigirse a un profesional de la salud mental, ¿no? Como un psicólogo. También hay otra característica muy importante de ellos, que son muy impulsivos, que puede llegar también a comprometer la agresividad. en esta impulsividad, ¿no? Esto quiere decir que los niños con su carácter tienen dificultad todavía de controlar sus emociones. Que esta característica es muy pasajera en esta edad si no es adecuadamente controlada, si no es adecuadamente dirigida por un adulto. Persiste esta característica. Ahora, estas son ciertas características, bases comunes que tienen los niños. Ahora les voy a hablar de las conductas problemáticas de estos niños, ¿no? Estas, las conductas problemáticas en un niño de esta edad son la desobediencia. Quiere decir que ellos no están todavía preparados para respetar las reglas, ser obedientes, crear un ambiente donde ellos pueden aceptar lo que diga un adulto. Todavía no. También está la agresión, que puede ser una agresión contra los compañeros de clase, contra la familia o contra los hermanos. Esta agresión quiere decir es una pelea cuando son agresivos peleando o también una agresión verbal. Otra característica de una conducta problemática son los comportamientos disruptivos en la escuela. ¿Qué quiere decir? Que tienen dificultad de mantener la atención en clase, ¿no? Tienen dificultad de mantener la atención, de respetar las reglas y sobre todo el respeto, el respeto tanto a los compañeros como a los adultos. Otra característica, otra conducta problemática es la mentira. Él inicia a mentir el niño para evitar el castigo o para obtener lo que quiere, ¿no? El robo inicia a coger las cosas que no le pertenecen sin la autorización de la otra persona. Que puede ocurrir también en casa o en el lugar escolar o en donde se encuentre este niño. Otra característica de conducta problemática que una conducta es el desafío a la autoridad. ¿Qué quiere decir? Que desafían a los profesores, a los padres, cuestionan las reglas y muchas veces niegan o no aceptan las reglas. También otra conducta es la pelea con los compañeros. Esta característica es muy común en esta edad, ¿no? Pero siempre cuando está en el límite, porque cuando esta agresión, estas peleas sobrepasan, quiere decir que este niño está atravesando una dificultad muy fuerte y que debe ser con los padres, debe poner atención a estas situaciones. Otra característica y otra conducta problemática es la hiperactividad. Los niños son muy energéticos e impulsivos, ¿no? Que no tienen todavía un autocontrol. No hay un autocontrol y no hay una concentración en lo que están haciendo. Las rabietas. Esta fase viene ya de la etapa anterior, de cuando eran más pequeños, pero que todavía quedan en esta edad y que puede ser a causa de un enojo o de alguna frustración. También tenemos los problemas académicos, que puede tener un bajo rendimiento escolar y también una falta de interés en la clase o en el aprendizaje, ¿no? Todas estas dificultades vienen consideradas conductas problemáticas en los niños. Como había dicho anteriormente, ciertas características, ciertas problemáticas, cuando no son muy fuertes, son ligeras, es normal en este periodo evolutivo del desarrollo del niño. Pero cuando una de estas, una característica de conducta disfuncional, digamos, ya pasa el límite o son dificultades que son graves, realmente tenemos que hacer, prender mucha atención, especialmente los padres, y buscar ayuda para ver dónde está la problemática en este niño. También ahora vamos a hablar de la prevención. La prevención es la clave para solucionar uno de estos problemas conductuales, que también se busca estrategias, ¿no? Una de las estrategias para ayudarle es establecer rutinas y límites. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, en la vida del niño, debemos estructurarlo. Por ejemplo, la hora de la comida, la hora de ir a dormir, la hora de la actividad de la recreación, la hora de los estudios, debe ser organizado, sistematizado, de manera que el niño no entre en ansia, ni en conductas disruptivas de dificultades, ¿no? Entonces, esta es una de las prevenciones que se puede utilizar en casa, en casa y aunque en donde se encuentre el niño. Otra de las características es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es una comunicación abierta, una comunicación afectiva, que quiere decir que nosotros debemos saber escuchar al niño, debemos entender cuándo él nos quiere hablar, nos quiere decir, nos quiere transmitir sus emociones, darle interés a este niño a lo que quiere decirnos. Esto es muy importante para él porque se hace sentir como que sí, nosotros que lo valorizamos, que este es un punto importante en un niño. Otra característica, una estrategia, es el modelar el comportamiento positivo. Quiere decir que los padres, que son los que están con el niño, deben también ser modelo para estos hijos, con la paciencia, sabiendo comunicar, más que nada, siendo modelo en las actuaciones, en el control emotivo, sabiendo comunicar esto en una manera saludable, en una manera agradable en casa. Esto es importante para que el niño también aprenda de los adultos, todos estos tipos de características. Otra característica es reforzar el comportamiento, más que nada, enseñar habilidades de resolución de problemas. Quiere decir que a los niños, los niños van creciendo y ya pueden tomar pequeñas responsabilidades, iniciar a hacer a ciertas cosas donde ellos, solo solos, pueden iniciar, aprender iniciativas, a sentirse útiles y más que nada, a creer que ellos sí son capaces de hacer muchas cosas. También fomentar la autonomía y la toma de decisiones. Fomentar la autonomía es sí darle confianza, creer en ellos, que ellos sí son capaces de hacer muchas cosas, pero para eso nosotros debemos sí iniciar a creer que nuestros hijos o estos niños son importantes, son valiosos y más que nada darle una confianza, confianza, afecto, para que ellos también puedan expresar de la misma manera todas sus emociones, todo lo que sienten, todas sus dificultades. Ellos serán más abiertos, más seguros al enfrentarse con los demás. Otra forma es la fomentar la empatía, la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Empatía que quiere crear un ambiente agradable, empático, tanto en la familia como en las relaciones con los otros niños. Debe haber este ambiente, no debe ser un ambiente siempre muy tenso, donde hay el estrés, donde hay el ansia. Esto a ellos les perjudica porque en ellos se crea también esta ansia y este estrés que viene, proviene de las otras personas, como decir, se contagia, ¿no? También estas ansias, estas dificultades de los demás. Y por último, en las dificultades persistentes, como digo, ¿no? En cada una de estas dificultades, cuando son persistentes, cuando son muy fuertes, cuando son muy graves, buscar el ayudo profesional, que el ayudo profesional es la salud mental. La salud mental es importante, es la base para el desarrollo, no sólo de los niños, sino de todo ser humano. Y otra cosa más, a los niños no debemos verles como que son personas en grupo, sino que son una unidad. Cada uno es único, cada uno tiene características diferentes, tiene sus dificultades emocionales, tiene sus habilidades. Esto es lo que debemos crear en ellos. Crear habilidades para que puedan enfrentarse a sus dificultades y puedan adaptarse al medio, al medio social donde están, al medio emotivo que está creciendo, formándose su personalidad. Y esto depende muchas veces del entorno familiar, del entorno social y de la familia, la familia que debe crear estos ambientes saludables para los niños. Esto es todo en conclusión. Les agradezco por haberme escuchado.